Después de esta tarta, te vas a volver loco. Olvíate. Esto es una tarta, te digo, para los vagonetas. Sí, me gusta, me gusta. Sí, los pasteleros hay días que estamos medio vagos también, ¿eh? Sí, sí, tenemos derecho. Tenemos derecho. Ay, yo pasteles. ¿Qué tiene que ya pasteles? Yo tengo ganas de laburar poco. Mirá. Y mirá, te voy a hacer una tarta fácil de hacer, rápida. Rápida. Sí. Rápida. Y sobre todo, y sobre todo, mirá. Y sobre todo. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿qué? Ah, no. Dígalo, dígalo. Bañame en Manofi. Caniki, mirá, escucháme. Escuchá esto. Mirá, mirá, mirá. Mirá, bebé. Tomá, bebé. Ay, te vas a... Escuchame, ¿a dónde te vas a...? De cabecita te vas a tirar. Esto va al plato, chicos. Va al plato. Ahí está. No, este lo tengo vacío, esperá. Pero pará. Un segundito, tomá. Pero me parece bien. Vení, vení, vení. Tiene razón. Vení, vení. Pero esperá. ¿Pero alcanza el par? Sí, mi vida, cómo nos va a alcanzar. Pero nos vamos a organizar. Sí. Lo vamos a organizar. Vamos a poner esta, ¿sí, bichito? Sí, esperá. La otra de mi ropa. Y claro. ¿Viste qué? Cuando te organizás, todo es mejor. Y acá es generosa, ¿eh? No, no, no. Mirá, mirá, mirá. Y yo, porque quiero que vean en casa, la voy a girar para que vos te metas dentro de esta tarta. No, no, no. Y veas la magia que hay ahí adentro. Ay, no. Mirá, de costadito. Es como una cabellera. No, no. Mirá. ¿O no? Sigan, chicos. Ahora sí. No los quiero interrumpir más. No, no. Esto es una manera. ¡Chau! ¡Hasta la semana que viene! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau! Nos queremos ver esta noche fotos de los dos en la cama. Cuchareando la tarta y me suban las fotos. No, yo no quiero ver eso. Yo sí, yo no quiero. Yo me pongo, agarro esta torta así, agarro Danza con Lobos, que son dos cassettes, ¿viste? Son dos compacts. Son dos cassettes. Yo tengo dos cassettes de OVHS, pero son dos. Y pongo, y con eso, al helado, no le pongan bocha de helado. Mañana me contás, Clau. Mañana me contás. Che, es muy bonito. Ir poniendo en una procesadora galletitas. Las mejores, ¿eh? Sí. Las mejores. Y mirá la que tengo acá. Importantísimo. Dale, bebé. Abrí esa boca. Mi mamá me mima, decía ahora. No, todo rico, eh. Mirá, che, galletitas bien procesadas, ¿eh? Yo antes de venir, te juro, me caían re bien, pero hoy te amo. Te amamos nosotros a vos, reina. Esto es un camino de ida. No, no, paquete de galletitas, la mitad del peso, echar en manteca derretida. Manteca derretida. Te vas a tomar el trabajo de, primero, alisar el fondo, pim, pum, pam, así, mirá. Es como jugar en la arena. Exacto, pero la arena de la orillita. Sí, la orillita. Tiene que ser húmeda. Sí, húmeda. Entonces vas a bajar y mirá cómo voy a hacer. Voy a ir marcando el lateral porque tengo que inventar el borde de la tarta que no existe. Perfecto. Y voy a poner el dedo a la superficie. ¿Para qué? Para que cuando presiono el dedo haga tope y me haga un borde de tarta grueso. Porque si no queda un borde muy finito. Y cuando desmoldemos se va a romper todo. ¿Valen las manos? Vale que sí, vale manos. Pero acá como es galletita, viste que ni te tenés que ensuciar. Así, pa, pa, pa. Y ahora sí, alisamos el fondo. Y le vas a dar un horno. Y dale un horno medio hasta que quede bien tostado. A mí me gusta bien tostado este molde. Así, pa, pa, pa. En 30 segundos forraste el molde de tarta y va a un horno de 180 grados. Esto no llega a la casa. Pero hay más porciones. No te tampoco, olía. Hay más porciones. Son 24, son 28 kilómetros. O no, o no, o no. Claro, olvidate. Son 18, ¿eh? Y que no te agarre un accidente, ¿eh? No te alcanzan las porciones, no. Bueno, paro, paro un EPF. Mirá, dulce de leche. Yo te voy a decir algo. A mí esta tarta me gusta con dulce de leche, pero mezclo mitad repostero y mitad tradicional. Porque mirá, es como no el duro de repostería, porque queda más cremoso, más suave. Para que chorre un poquito. Para que chorre. Le vamos a poner, mirá, un tajito de banana generoso. Sí, me encanta. ¿La podés poner en el limón? Sí. A mí me gusta cortar y mandarla a la tarta rápidamente para que no se oxide. Es viagra puro eso, ¿no? ¿Eh? Es viagra puro. Es viagra puro, pero sí. Sí. Con lo caro que está. Sí. Oigo, la banana, bueno, más o menos, ¿no? Es como un kilo de banana, una de... Sí. Vine algo. Ojo que hay acá en Argentina, banana, que es más barato. Ahora, vamos a hacer una crema chantilly, la mejor. Sí. Crema chantilly, la mejor. ¿Qué significa? Vamos a poner medio litro de crema de leche, crema doble, lo posible, me gusta más. Bien. Le vas a poner 50 gramos de azúcar impalpable, que es el 10% del peso. Sí. Echarle una cucharadita de leche en polvo. A mí me gusta, sí. La leche en polvo hace que quede más firme, que no se oxide tanto, que tenga buena estructura. Vos vas a seguir acá batiendo, lichi querido. Y yo, por otro lado, como nunca me es suficiente el dulce de leche. No, arriba. Siempre hay que ponerle... Siempre se puede un poquito más. Para mí, ante la duda, siempre es ponerle, ¿no? No, pero ustedes que son especialistas en todo. ¿Qué? Siempre para las tortas, mucho dulce de leche, mucho crema, lo que le pongas, ¿no? Sí, sí, que tenga. A mí me gusta, así. ¿Qué te sentís? ¿O no? ¿El nuez? Le puse almendra. Almendra, perdón. Le puse avellana. ¿Querés ponerle nuez? Nuez. Vamos con un poco de crema. La podés poner con manga, si querés. Sí. Trabajarla. Se me mancha la camisa. Con una boquilla, ahí va. Mirá, Tuki. Escuchame, la manga sirve para todo. Eso sí, papá. Eso sí, la manga. Eso sí, la manga. Yo soy un profesional de la manga. Voy mangueando siempre. Mirá, vamos a hacer. ¿Cómo no te vas a reír todo el día con este hombre? Imposible, imposible. O sea, que no te digas, me llamaban ahí en el talar y en la estalecita. Se rompió, me llamaban para arreglarla. No la pude arreglar, no la encontré en la vuelta. Ay, Dios mío. Mirá, crema batida. Hacele con boquilla, sin boquilla. Mandale rosca, mandale rosca. Ahora sí, te digo algo. Canta. La vamos a terminar acá en el centro. Y yo, a mí me gusta así. Mirá, 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 mirá. Sí, se vieron. No, 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 no. Qué bueno, Luchito. Dios mío, Dios mío. Unas avellanas arriba. Esto se celebra. Tuki, tuki, tuki. Por favor. Se va a llevar la tía. Te va a comer la casa de la tía. Y esto, mirá, te entra en el tupper. Vení. ¿Eso va al frío? ¿Eso después va al frío? Va al frío. Va al frío. Chicos, una maravilla. Un placer, una maravilla. Hemos hecho un programa. Gracias, Carna, Gribel y Claudia. Ahora, ¿ves acuerdas de seguirlo en las redes? Andá a verlos al teatro. La pasamos divina. Chicos, son así. Son así. Como lo ven en casa, son así. Hermosos. Gracias. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, 13.30, en vivo, como todos los días, por la pantalla de la TV pública. Pásale lindo, come rico. Hace tiempo, pasa tiempo en familia, quedarse bien. ¡Da amor, bebé, da amor!